Buenas a todos, en este vídeo te quiero mostrar cómo jugar de forma remota en Steam, ya sea de PC a PC, de Mac a Mac, de PC a portátil, etc. Esta opción es muy útil si, por ejemplo, quieres jugar en tu portátil desde otro lugar, pero no tiene la suficiente potencia como para mover los juegos. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a configurar el ordenador desde el que quieres jugar y compartir el juego. Abre Steam y pulsa en Steam, que está situado en la esquina superior izquierda. Ahora baja hasta la opción Parámetros y pulsa sobre ella. Ahora vete hasta donde dice Remote Play. Pulsa sobre él y asegúrate de que está activado. Ahora vete hasta Opciones avanzadas del host y personaliza las opciones del anfitrión y las del cliente. Desde aquí podrás decidir cosas como si quieres reproducir el audio en el ordenador anfitrión o cambiar la resolución al jugar de forma remota, por ejemplo. Una vez establecidas las opciones que deseamos, nos vamos al otro PC o Mac e iniciamos Steam con el mismo usuario y contraseña que en el otro ordenador. A continuación tendremos que hacer lo mismo que hemos hecho antes. Abre Steam y pulsa en Steam arriba a la izquierda. Entra en Parámetros. Vete a Remote Play y asegúrate de que está activo. Es posible que te salga un aviso indicándote que el otro PC está listo para la transmisión. Cambia las opciones a tu gusto y a continuación vete atrás, selecciona el juego de la biblioteca de Steam al que quieres jugar y pulsa en el botón Retransmitir para empezar a jugar. Y listo, ya estarás jugando de forma remota en Steam. Espero que el vídeo te haya sido útil. Si es así déjame un like y suscríbete para más contenido de tecnología, gaming y streaming. Hasta el próximo vídeo.